este es uno que lo vi y lo veo cada tanto porque me encanta, me encanta la reacción del chabón este boludo está re loco ¿sabes la fuerza que tiene la mandíbula? es el mal ¿y eso que ese es joven? no es un adulto 2 3 uyyy boludo ahhh 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 boludo ahhh ahhh como te lo sacas? ahhh ahhh le da impresión ahhh ve si te agarra la pija yo creo que te la saco ahhh 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 ahora puedes ver la forma que sus ojos han escitado en mi mano tiene el cuerpo mental el pecho se pierde en la piel oh my gosh, eso fue muy malo ¿estás listo? ahhh 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 que se sentirá no? ahhh 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 ahhhh ahhhh ahhh pero en cámara lenta porque fíjense que la tortuga estira el cuello y es muy es muy loco como estira el cuello la velocidad que lo hace miren ahí lo está midiendo y estiró el cuello es impresionante como estira el cuello mirá todo lo que estiró o sea es un brazo directamente encima lo agarra y se vení perra lo atrae con toda lo atrae de mi no te vas a escapar impresionante que increíble ese animal que tenga esa habilidad te hace verga te hace verga este es el que veo cada tanto el chabón agarra esa avispa que caza tarántulas y que encima no solo las caza sino que les mete un huevo adentro y después las larvas le come y mirá lo que es esta avispa o sea no sé tenés que ser demasiado masoquista es lo que es importante ahora ahora tengo la cápsula de caza así que espero que tenga el huevo adentro para pegar la enclazura de caza y ponerlo en la parte de la ropa para que no escapa y podamos obtener más fotos de b-roll pero chicos es hermoso el color me encanta el color tipo esperalda pero boludo es una cosa así no intentes grabarlo no hagas nada va a volver a la ropa y todo va a estar bien ok coyote me tiró la mano vamos a ver lo peor es que lo tengas que hacer vos mismo o sea que vos mismo te lo apoyas ahi o sea y eso millimiles por segundo esto es lo más nervioso que he sido para tomar una caza o una caza de cualquier cosa mi mano está quemando ¿estas todos listos? oh sí, estoy listo si estás listo estoy listo aquí vamos soy Coyote Peterson y estoy a entrar en la zona de caza con con el tarantula que hermoso uno dos veo que si la viejo a mí aquí vamos tres ahí ahí le está grabando ah 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 me ten junto a su condena son es como motocicinya es stabbed la moto a 웅 ah 鋼 ah 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 oh segunda Me da curiosidad, pero no es un pedido. Quiero llorar, hombre. ¡Oh! ¡Oh! ¡Está! Es como si mi brazo está en un estado de paralisis ahora mismo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! El brazo se le empezó a hinchar. Está re loco el chabón este. ¿Cómo te vas a dejar picar por eso, boludo? Tienes que estar re loco. Tienes que estar muy loco. O sea, mirá lo que es el... El bicho, boludo. Está todo transpirado. No, no, está re loco, está re loco. ¡Ah! 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 Pregunta que ordeno, bro, para comer. Jajaja, re entrucho. Está re bien hecho igual, eh. Hace años que no veía esto, chabón. Yo recordaba que el sombrero era negro. Check, por favor. Muy bizarro, pero les digo, muy bien hecho. Muy bien hecho. Bizarro, pero muy, muy, muy bien hecho. ¡Papa! 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 ¡Hoy presentamos! ¡Papa! 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 ¡Hoy presentamos! ¡Mi papá es un imbécil! ¡Ella y pinche, Papa! ¡Bájale huevos! ¡Soy la cerda futura feminazi! ¡Que ridiculiza a los hombres! ¡Todos son unos cerdos! ¡Por qué chingados, Papa! ¡Si yo los pinche mantengo a todos! ¡Pero estás bien pendejo, Papa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ajá! 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 ¡Papa! 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 ¡Estoy buenísimo, boludo! ¡Papa! 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 ¡Soy Popa en la cerda! ¡Y estos pendejos son mi familia! ¡Mofoco! ¡Papa! ¡Papa! Hoy presentamos Día del Neño Hoy los voy a llevar al cine a ver Avengers 2, niños Miren qué feliz estoy de que vayamos juntos ¡Pendejos! ¡A huevo, papá! ¡Eres un imbécil! Se dice gracias, maldita cerda malagradecida ¿Quién es el más pendejo? ¡Papá! ¡Sí! ¡Pendejos! Y así, papá se hartó de sus pendejadas y se fue al cine ¡No mames! ¡Somos los Avengers 2! ¡Vamos a ganar un tron! ¡A huevo! ¡No la chingada! ¡Mátenos el lepe! ¡Mátenlo, macho niño! ¡Mátenlo, macho niño! ¡Papá! ¡Papá! ¡Pinche mundo! No apto para niños, ñoños ¡Papá! ¡Soy papá en la cerda! ¡Es muy gracioso que me la presenta, boludo! ¡Soy Barney el dragón, amiguitos! ¡A huevo! ¡Papá! ¡A huevo! Mamacita mami, yo te tengo una cena especial ¡No mames, pendejo! Ven, papá hija mía ¡Ayúdame, cabrona! ¡No! Ven pa' acá, cabrona cerda imbécil ¿Qué pasa, papá, pendejo? ¡No! 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 ¡Feliz día, esposa, mami y malandra! ¡Mofoco! Y así, todos fueron felices el día de la madre ¡Ay, qué bonito, amiguitos! ¿Tú qué vergas haces aquí? ¡Oh! ¡Papá! ¡Oh! ¡Pinche mundo! No apto para niños, ñoños No apto para niños, ñoños